Continuamos este webinar con nuestro segundo bloque, en el cual, como les mencioné, abordaremos los catalizadores y las barreras desde el ámbito público y privado para el posicionamiento y escalamiento del uso de los biofertilizantes y otras alternativas tecnológicas. Recuerden que en el chat del Zoom está disponible para recibir sus preguntas. Al final de las tres exposiciones tendremos, asimismo, un bloque de preguntas y respuestas. Para iniciar este bloque, seguimos con la presentación del señor Federico Poñante, técnico de la Secretaría de Agricultura, Familiar Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación de Argentina. Él nos presentará los bioinsumos y biofábricas, prácticas agroecológicas en el sector agrícola. Adelante, señor Poñante, tiene 15 minutos, por favor. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes. Voy a compartir. ¿Se ve bien? Sí, si lo puede poner en modo presentación, se le agradece. Aquí lo puse. ¿No se ve en presentación? Todavía no, Federico. Ahora, a ver, dejamos de verla. Si quiere, comparte de nuevo, intentemos. Sí. Sí. ¿Se ve ahora? Ahora sí. Muchas gracias. Bien. Bueno. Vamos a conversar entonces acerca de bioinsumos y la experiencia de biofábricas que poseemos aquí en una zona, es una provincia del norte argentino, en Santa Fe, hacia lo que es Reconquista, queda bien al noreste de la provincia, y trabajamos... ¿Está pasando? Bien. Ahora sí. Bien. Bueno, para contextualizar, digamos, la presentación, no quería dejar de nombrar las dimensiones que hacen en el enfoque agroecológico en cuanto al uso de distintas prácticas que llevamos adelante en la producción de alimentos. Y en la dimensión ecológica vemos que es muy importante, para generar sistemas sustentables, depender de insumos externos, dejar de depender de insumos externos, generar más biodiversidad, utilizar más tecnologías de procesos que de insumos, disminuir los riesgos, y en ese sentido, los biofertilizantes vienen a jugar un papel muy importante. En cuanto a lo que plantea también la agroecología como principios, se habla de aumentar el reciclado de biomasa, de optimizar la disponibilidad del flujo balanceado de los nutrientes, contar con condiciones favorables del suelo para el crecimiento de los vegetales, minimizar pérdidas tanto por la radiación solar, el aire o el agua, tratar de diversificar específicamente y genéticamente el agroecosistema, tanto en el tiempo como en el espacio, y aumentar las interacciones biológicas. Entonces, en ese contexto, digamos, que planteaba, ¿qué son los bioinsumos? Bueno, aquí en Argentina, los bioinsumos están, digamos, se los define como a todo producto biológico que se pueda utilizar y que haya sido producido por microorganismos o macroorganismos, o conste de extractos de plantas o compuestos reactivos, que sean destinados como insumos para la producción agropecuaria. Y ahí es donde, dentro de los bioinsumos, aparecen los biofetilizantes, lo cual nos vamos a referir hoy. En ese sentido, digamos, el uso de los insumos constituye un pilar fundamental para el desarrollo de la bioeconomía. Ahora bien, también existe lo que llamamos los biopreparados, y aquí es donde nos vamos a detener un poco más, porque son preparados ecológicos que están compuestos por sustancias o mezclas de sustancias, ya sean de origen vegetal, animal, mineral, que se encuentran presentes en la naturaleza, y que pueden ser utilizados para nutrir las plantas, para prevenir enfermedades, o para combatir alguna plaga o enfermedad. Y esto se obtiene, estos biopreparados se obtienen a través de procedimientos que son accesibles, digamos, al productor. Las ventajas que nosotros encontramos, y que ya algunos de los expositores que me antecedieron lo plantearon, es que tiene bajo costo, que puede ser elaborado por los propios agricultores, que no contaminan el ambiente, porque están fabricados con sustancias biodegradables, que no tienen casi, son de baja o nula toxicidad, que son, digamos, en su mazolía, digamos, no afectan a la fauna benéfica, y en ese sentido los clasificamos, por un lado, por la forma de acción que tienen, y por otro lado, por la forma de preparación. Si vamos a la forma de acción, o sea, cómo actúan, nos encontramos con que existen bioestimulantes, bioenraizantes, biofertilizantes y fitoestimulantes, que es donde nos vamos a centrar. Este grupo de biofertilizantes, ahí encontramos extractos fermentados, encontramos, digamos, que se utilizan para fertilizar o estimular al vegetal. En general, la mayoría de las plantas que se utilizan, tienen minerales o materias proteicas, que pasan al agua durante la fermentación, y luego constituyen la fuerte importante de nutrientes, que son los que se utilizan para fertilizar los cultivos. También existen fungicidas, insecticidas, y repelentes de insectos, que se pueden preparar. De acuerdo al modo de preparación, allí podemos ver algunos que se obtienen a través de una fermentación anaeróbica, como es el caso del que llamamos bioles o supermagro. Fermentaciones o extractos macerados de manera aeróbica, como vamos a ver después algunos ejemplos. Y luego también existen las infusiones, las decocciones, los caldos. Ahí es donde clasificamos a los biopreparados, de acuerdo al modo de preparación. Cuando nos centramos en los biofertilizantes, podemos plantear, digamos, como decía, aquellos que se producen o se fabrican a partir de una fermentación anaeróbica, como el caso del supermagro, donde el proceso de fermentación se obtiene sin presencia de oxígeno. Pero también podemos hacer fertilizantes, se pueden fabricar fertilizantes a partir de fermentaciones aeróbicas. El caso, por ejemplo, del bocashi, que es un fermento sólido, o el caso del extracto fermentado de ortiga, la ortica urens, que también se prepara de manera muy sencilla y es muy buen biofertilizante. Ahora bien, cuando hablamos de la fabricación de estos biopreparados, de estos bioinsumos, tenemos que conocer, digamos, en cada país cómo se protocoliza eso. Aquí, nosotros, en la provincia de Santa Fe, desde el año 2019, a partir de una resolución del Ministerio de la Producción de la provincia, se estableció una serie de bioinsumos que con ciertos modos de preparación estarían, digamos, aptos para ser utilizados en los cultivos que luego van a ser comercializados. Entonces, dentro de esos bioinsumos que se aprobaron, existen dos que son biofertilizantes. El extracto fermentado de ortiga y el preparado supermato. Esos dos preparados, esos dos biopreparados, digamos, son los que se, que a través de este protocolo, se permitieron para poder utilizarlo y para que puedan ser utilizados por los productores que quieran, digamos, por supuesto, prepararlos en sus fincas o bien obtenerlos a partir de las biofábricas. Y ahora sí, entonces, vamos a pasar a la experiencia de lo que son las biofábricas en nuestro territorio. Las biofábricas son centros de elaboración, desarrollo y puesta a punto de diferentes biopreparados, tantos líquidos como sólidos, para ser utilizados en los sistemas productivos sustentables. Tenemos dos tipos de biofábricas. Por un lado, están las biofábricas gestionadas por el Estado o de gestión pública, que le llamamos, que en el caso de nuestra provincia contamos con unas cinco biofábricas distribuidas en la provincia que fueron instaladas en distintas comunas y municipios a partir de el financiamiento del Ministerio de la Producción de la provincia. Así, digamos, a través de convenios entre los municipios y el gobierno provincial, se establecieron la construcción de estas biofábricas. donde los gobiernos locales aportaban el espacio físico y todo lo que era el equipamiento era aportado a través de recursos provinciales. Luego, tenemos también las biofábricas que son gestionadas por las propias organizaciones de productores. Como ven a la derecha, esta es una biofábrica de una organización que es la Unión de Trabajadores de la Tierra que está ubicada en el centro de nuestra provincia. Pero hay muchísimas biofábricas en nuestro país que son de gestión privada y que están, digamos, gestionadas justamente por grupos de productores y agricultores familiares. ¿Cómo se puede diseñar una biofábrica? Bueno, hay ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta que tienen que ver con los espacios y la distribución de los espacios dentro del edificio de la biofábrica para trabajar de manera ordenada. Por un lado, la biofábrica debe contar con un depósito para acumular y guardar la materia prima que va a ser utilizada en la fabricación del bioinsumo. Otro espacio donde se va a depositar y a guardar todo lo que tiene que ver con el envase, los envases y el instrumental necesario para llevar adelante la preparación de estos biinsumos. Un lugar donde se pueda estivar el producto final, ese lugar debe contar con ciertas condiciones como tener poca luminosidad, que no haya demasiada temperatura de ambiente y luego está la zona más importante que es la zona de elaboración y envasado lo que le llamamos nosotros zona sucia, es la zona donde se hace todo el trabajo de fabricación y luego las oficinas, los baños, las duchas, todos los lugares de aseo y de administración. El caso que tenemos aquí en Reconquista es una biofábrica que fue inaugurada recientemente pero que se viene equipando desde hace un tiempo ya, a través de un convenio que se ha firmado entre la Secretaría de Agricultura, Familiar, Campesina Indígena y el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, se decidió formalizar la instalación de una biofábrica dentro de lo que es la estación experimental del INTA que hay aquí en la localidad de Reconquista. a partir de un galpón que estaba ya construido se lo dividió, se lo condicionó y luego se le colocaron todos los materiales, instrumentos y se lo condicionó para que puedan funcionar. Ahí ustedes pueden ver en la imagen los tachos de fermentación, las mesas donde se lleva adelante todo el trabajo para la preparación de los insumos y aquí se preparan insumos de universidad de todo tipo pero en este caso estamos hablando de los biofartilizantes que son los que les comenté recientemente y que son los que más fabricamos y los que más se utilizan. La biofábrica digamos tiene su objetivo principal que es un centro de producción de insumos de preparados biológicos ¿para qué? Y bueno por un lado para abastecer al campo experimental del INTA con los módulos de experimentación que hay allí para poder también abastecer a los agricultores familiares de la región para que a partir de esa producción agroecológica que vienen llevando esa transición puedan probarlos y luego poder fabricarlos ellos mismos porque cualquiera de estos productos son muy sencillos de fabricar y no requieren de demasiadas inversiones por lo que están en condiciones en cualquier finca de poder prepararlos de manera familiar sin ningún inconveniente pero también esta biofábrica está planteada como un espacio de formación y capacitación para los propios agricultores familiares para los técnicos y las técnicas de las distintas instituciones que trabajan en la extensión rural y también para estudiantes universitarios o de escuelas agrotécnicas que a través de talleres que se organizan asisten a la biofábrica aprender y vamos haciendo y fabricando los biofotilizantes que así se preparan así que digamos de esta manera tenemos un lugar físico que no requiere demasiado costo de inversiones para equiparlo y en el cual podemos generar un importante volumen de bioinsumos para abastecer a quienes lo necesitan pero así también como para utilizarlo como un centro de formación para aquellas personas que están interesadas en aprender a fabricar este tipo de insumos con esto voy finalizando les agradezco así están los contactos correo electrónico y teléfonos para quienes quieran comunicarse con nosotros no hay ningún inconveniente estamos a disposición les agradezco muchas gracias Federico por compartir esta experiencia estaremos atentos a las preguntas para hacerlas al final del bloque muchas gracias continuamos con la exposición del señor Marco Peixoto consultor legislativo del senado federal de Brasil sobre el programa nacional de bioinsumos de Brasil por favor señor Peixoto tiene usted la palabra 15 minutos por favor muchas gracias Ana yo voy a hablar en inglés mi portugués no es tan bueno cuanto de Mariangela entonces voy a compartir mi pantalla puedo presentar todo el programa está viendo ok bueno yo me pregunté de presentar el programa de bioinputs en Brasil so I'm not specifically talking about biofertilizers as you will see in the presentation of course when we talk about biological inputs we have we are talking about the sustainable development and bioeconomy under these bigger themes we have the sustainable agriculture we have the sustainable development goals and and those targets to 2030 we have the environment and the need to reduce of reduction of the greenhouse gases and global warming and we have also other problems but also the reduction of food insecurity as told in some presentations before mine and as bioincludes is a broader theme it also relates to some other legal framework and we cannot forget that because we have I will talk about the Brazilian program but we have other legal framework that must be cited in the case of Brazil we have this law from 2015 that regulates the convention on biological diversity and it also creates the genetic heritage management council and we have this decree quite more recently from 2016 that regulates this law and institutes the system for the management of genetic heritage and associated traditional knowledge so I guess I think I'm sure that bio inputs must also look at this legal framework also have internationally the convention on biological diversity which was promulgated by this decree in 1998 in Brazil we also have in Brazil national biodiversity policy that was set on 2002 and the national program for biological diversity named Prona Bio and the national biodiversity commission that was set on this by this decree sorry the name is in portuguese but this decree in 2003 and we have this legislative decree of 2006 that set the international treaty on plant genetic resources for food and agriculture and other important legal frameworks for buying inputs I should name here is we have this law from quite ancient law but from 1980 that deals with the inspection and supervision of the production and trade or fertilizers correctives inoculants stimulants or biofertilizers and also remineralizers and substrates for plants applied for agriculture so we have a norm rule above the program of buying inputs we have in Brazil that is this law it also regulates the production and trade of biofertilizers so we also have the national environmental policy of 1981 we have the law of agrotoxics as we name here in Brazil we are talking about pesticides and this law also treats about biopesticides that is a law from 1989 and more recent we have this biosafety law that is important mainly because we are talking about the genetically modified organisms GMOs but this law also creates the national biosafety council and national biosafety technical commission who have the objective and the responsibility to regulate the national biosafety policy well we have to say we also have much more recent this decree that establishes the national fertilizer plan and creates the national council for fertilizers and plant nutrition so its main goal it's the reduction of external dependence through extraction of mineral deposits in national territory Brazilian territory and also has have the plan has specific goals and actions still to be detailed by this council I just cited well now I'm going to present the national bioinputs program it's quite simple the decree but obviously it's not a simple subject the aim of the national bioinputs program is to expand and strengthen the use of bioinputs in the country in Brazil to benefit the agricultural sector it's a program that is coordinated by the ministry of agriculture livestock and supply and the ministry has these 13 competencies and attributions as related mentioned in the decree I will not read each one of them here in blue you have the link the hyperlink to reach the document of decree the decree defines bioinput as a product a process or technology origin by plant animal or microbial origin that is intended for use in the production storage and processing of agricultural products in aquatic production systems or in planted forests but these bioinputs also must positively interfere with growth in the development and in the response mechanisms of animals plants microorganisms and substances derived from them and which interact with products and physical chemical and biological processes so this is the definition of bio input in the decree of 2020 the decree also shows guidelines of the program to provide alternatives for agricultural and livestock production adoption of sustainable practices encourage this adoption to value Brazilian diversity implement sustainable systems of agricultural production distribution and use of inputs it also the decree also sets objectives quite similar to the guidelines to update the rules promote good practices periodic campaigns create and maintain a database with updated information support business small business and incubation process encourage research development and innovation the adoption of sustainable production stimulate the production processing distribution and commercialization and consumption consumptions solid waste treatment to generate appropriate inputs for the use of the production of bio inputs and produce reference specifications by carrying out safety studies and agronomic efficiency tests for registration it's also important to speak of the strategic council of the program who has the attributes to support strategic planning and program management propose a federal public initiatives for the development of bio inputs propose the improvement of legislation and it is composed by 13 members 10 of them from government institution and 3 from society organizations other external representatives may be invited to attend the meetings of the council and 3 temporary working groups may be formed as the decree shows to support the work at council it's also important to say the decree doesn't provide secure origin of funding for the activities forecasted by the program so the expenses arising from the execution of the program will be charged by the budget allocations annually set to the entities involved so it will annually depend on the government will to put sufficient funds to promote the activities of the program so this is the scope of the national bioinputs program we are not talking about biofertilizers in this program we are talking about under the crop production theme segment of economy we are talking about pest disease and control biopesticides we are talking about also when we are talking about soil fertility nutrition and abiotic stresses inoculants biofertilizers biostimulants and other biological assets and the management of plant species under the animal production area we are talking about animal health animal feed aquaculture production animal management so it's a very high complex issue when we are talking about bioinputs so biofertilizers is just one of the the objects objectives of the bioinputs program and we also have concerns about the post-harvest and processing of products and plant origin and products of animal and plant origin such as these that we are talking about so here below we have at the the slide here we have a link that shows what we are talking about we brazil also already have an application that must be downloaded cell phones that may be used by farmers this is example and we also have some criticism of the decree my criticism particularly is that it makes no reference to any federal existing legislation so there's a lack of clear integration with other transversal and agricultural public policies that should be very highly important so that we could have a more efficient execution of the problem by government and organizations involved I would like also like to highlight this techno note from the National Institute of Science and Technology microorganisms Promoting Plant Growth Aiming at Agricultural Sustainability and Environmental Responsibility which Mariangela Hungria here belongs to and it reunites 270 researchers from 40 different public and private research institutions we also have we must highlight this industrial property issues regarding the production and patenting of patenting of bioinputs products and here in Brazil we have this law from 1996 that regulates rights and obligations related to industrial property and we have particularly this examination guidelines for patent applications in the biotechnology area from ENPI that is the National Institute of Industrial Property in Brazil it's quite recent also from 2020 I'd like to call your attention for the Budapest Treaty on the international recognition of the deposits of microorganisms for the proposals of patent procedure adopted in Budapest in 1977 and amended in 1980 that is managed by the World Intellectual Property Organization and deposits of this type of material must be made with any international depository authority I guess Embrapa here in Brazil is one accredited authority in Brazil here in this slide as you reach the presentation and internet you can also find some material that is in English but it also has in Portuguese in internet at the government Brazilian government regarding bioinputs and I would like also to make this propaganda here of these two books at the site of Embrapa that may be interesting to some of you and I'd like to thank your attention and here I finish my presentation thank you very much muchas gracias marco por su presentación también quedamos atentos a la sección de preguntas que ya tenemos algunas identificadas para usted muchas gracias para finalizar este segundo bloque le damos la palabra a la señora Edna Espinoza líder del grupo de insumos agropecuarios de la dirección de cadenas agrícolas y forestales del ministerio de agricultura y desarrollo rural de colombia ella nos se expondrá sobre políticas públicas a favor de los bioinsumos señor Espinoza tiene 15 minutos le ayudamos a compartir la presentación si usted gusta perfecto por muchas gracias muy buen día para todos un cordial saludo muchas gracias a la FAO por ofrecer este espacio para tratar este tema tan importante y relevante en este momento ante la coyuntura que estamos viviendo en términos globales y a ustedes participantes por su interés ya estamos compartiendo un minuto la cámara gracias voy a apagar la cámara estoy en campo para garantizar la comunicación permítanos un minuto que todavía la presentación no está disponible gracias muchas gracias se nos indica cuándo cambiar por favor gracias hemos dividido la presentación exposición en cuatro puntos importantes un breve contexto del mercado de insumos en Colombia posteriormente revisar la coyuntura actual y sus efectos en el campo colombiano la caracterización del eje de uso y aplicación de la política integral de insumos y estrategias de solución a partir de la promoción de los bioinsumos adelante por favor lo primero que debemos mencionar es que el mercado de fertilizantes en Colombia es netamente importador quiere decir que los productos fabricados a base de nitrógeno póforo y potasio que son los macronutrientes que necesitan las plantas para su desarrollo provienen del exterior principalmente de Rusia Canadá Estados Unidos China Trinidad y Tobago y estos productos llegan por mar a Colombia tenemos una larga cadena de comercialización en la que participan productores importadores grandes distribuidores y pequeños comercializadores que distribuyen los productos hasta el productor o el agricultor asumiendo este todos los costos asociados a la larga cadena de comercialización principalmente son los pequeños productores los que adquieren esos insumos en los pequeños establecimientos comerciales y esto pues se transfiere en el costo de los alimentos siguiente por favor los volúmenes de importación en Colombia por ejemplo son importantes tenemos una participación del 97% de las importaciones de los fertilizantes en cuanto a insumos agrícolas y del 3% en los plaguicidas importamos en el año 2021 alrededor de 2 millones de toneladas de fertilizantes 4% menos que en 2020 los fertilizantes nitrogenados y potásicos son los de mayor demanda por ejemplo el cloruro de potasio y urea acumulan el 56% de las importaciones en volumen en Colombia también durante el año 2021 se importaron 66.400 toneladas de plaguicidas 10% menos que en el año 2020 y 24% más que en 2018 son los herbicidas y fungicidas los plaguicidas con más toneladas importadas en el año en cuestión aunque los herbicidas importaron un 20% menos que en el año 2020 adelante por favor este este es el panorama del incremento en los precios de fertilizantes simples como urea fosfato diamónico y cloruro de potasio en Colombia la línea azul representa el precio nacional en pesos y la línea roja es la tendencia del precio internacional también en pesos tenemos por ejemplo variaciones que ya superan los niveles históricos para la urea por ejemplo del 236% en lo que va corrido de la pandemia desde abril de 2020 a la fecha para para el fosfato diamónico o DAP tenemos el 193% de incremento y el cloruro de potasio 230% esto pues afecta y tiene un impacto en nuestros productores toda vez pues que disminuye la rentabilidad de las actividades agrícolas y también afecta su ingreso uniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la población teniendo en cuenta que cultivos como plátano arroz maíz cebolla tomate yuca frutales y hortalizas que son los más representativos de la canasta de alimentos en los hogares pobres pues demandan estos insumos para su producción siguiente por favor lo que vemos en pantalla es una infografía la que queremos mostrar en términos generales la caracterización del eje de uso y aplicación de insumos agropecuarios y cuando hablamos de un uso adecuado de insumos debemos analizar y tener en cuenta criterios importantes que se deben analizar para tomar la decisión de uso y aplicación de los insumos por ejemplo donde se encuentra ubicada la tierra el tamaño de la propiedad agrícola las condiciones del suelo también tenemos condiciones agroecológicas características del suelo tipo de cultivo que se va a desarrollar en la unidad productiva la productividad esperada y la incidencia de plagas y enfermedades pero como tenemos problemas ya culturales en estas prácticas esto genera y está representado por la plaga en el árbol tiene como consecuencia altos costos de producción resistencia creciente de plagas destrucción de fauna silvestre eliminación de insectos polinizadores contaminación en humanos y ambientes baja productividad del cultivo y baja calidad en el producto para ello y teniendo en cuenta la situación coyuntural por la que nos encontramos el ministerio de agricultura viene haciendo grandes esfuerzos para establecer estrategias de solución no sólo para responder a la coyuntura sino también para avanzar en la solución de problemas estructurales en este importante eslabón de las cadenas productivas agropecuarias como por ejemplo estas estrategias están dirigidas a fortalecer los procesos de capacitación al productor fortalecimiento de la transferencia de tecnología con enfoque agroecológico y la coordinación entre la investigación y la extensión agrícola para bajar esa oferta tecnológica hasta los productores por ello tenemos cuatro estrategias principales que hemos desarrollado la primera es la definición de los lineamientos de la política de agroinsumos para contar con una política integral que nos permita el logro de estos objetivos luego el fortalecimiento de la operación del régimen de libertad vigilada a precios de insumos el ministerio de agricultura es la entidad facultada para vigilar y controlar los precios dado el caso también tenemos la reglamentación de la ley 2183 de 2022 que fue sancionada el 6 de enero de este año y la política nacional de insumos agropecuarios vinculada al confes de transformación rural integral que más adelante vamos a revisar esta política tiene un énfasis especial en bioinsumos adelante por favor como lo mencionamos la primera estrategia es la definición de los lineamientos de la política de agroinsumos estos lineamientos se elaboraron para el incremento de la competitividad de las actividades agropecuarias a través de la estabilidad de los costos de los insumos implementando estrategias de corto mediano y largo plazo en tres ejes de acción el primer eje es la política de precios porque reconocemos que no solo el gobierno sino los diferentes actores que intervienen en la cadena de valor de los insumos requieren información para la toma de decisiones y para el caso del gobierno la formulación de política pública entonces en el marco de esta política de precios se definen y se implementan mecanismos para el monitoreo continuo del estado de la competencia y el comportamiento de los precios en el mercado esto nos permite detectar posibles abusos en la fijación de precios de los insumos el segundo eje muy importante es el de acceso y comercialización plantea promover alternativas que mejoren la capacidad de negociación de los productores agropecuarios para la adquisición de insumos a precios competitivos aquí la estrategia por ejemplo es promover las compras centralizadas por volumen por parte de los productores para que ellos puedan acceder a mayores canales de comercialización y por economía de escala adquirir sus insumos en mejores condiciones otro propósito es el fortalecimiento de los servicios financieros rurales para facilitar el acceso a crédito oportuno con tasas de interés preferencial en este punto es muy importante señalar que a través de estos servicios financieros se puede aprovechar el interés de los agricultores en adquirir estas herramientas y promover el uso de los bioinsumos con beneficios en tasa para que los productores puedan hacer esa transición de sus prácticas culturales y finalmente un eje muy importante que es el del uso y aplicación donde queremos promover con diferentes estrategias el uso eficiente racional y sostenible de los insumos con estrategia de capacitación al productor sobre la importancia de lograr niveles óptimos de productividad que permitan reducir el impacto en los costos de producción y hacer rentables las actividades agropecuarias siguiente por favor la política de libertad vigilada como lo estábamos comentando está reglamentada a través de la resolución 071 el 28 de marzo de 2020 a través de esta política todos los agentes del mercado productor importador distribuidor mayorista y distribuidor minorista pueden fijar libremente los precios pero bajo la obligación de reportar los 10 primeros días de cada mes estas determinaciones hemos definido una canasta de 328 registros ICA que se convierten más o menos en 15 mil referencias en donde recibimos información de precios de venta volúmenes de venta e inventarios esto ha sido de gran utilidad para el gobierno en estos momentos del conflicto ruso-ucraniano para saber cómo está el abastecimiento de insumos de los principales insumos en el país ahí tenemos en este momento vigilados fertilizantes plaguicidas medicamentos y biológicos veterinarios y alimento para animales que significa el fortalecimiento que próximamente está por expedir una nueva resolución para vincular el sector de los bioinsumos necesitamos saber cuál es el inventario de la producción de bioinsumos en el país en qué cantidad se está comercializando quiénes son los proveedores para brindar esta información y ponerla al servicio de los diferentes actores para la toma de decisiones y la gestión del conocimiento siguiente por favor la ley 2183 que fue sancionada este año establece el sistema nacional de insumos agropecuarios y una política nacional de insumos también crea el fondo para el acceso a los insumos agropecuarios con unas actividades a desarrollar que se van a convertir en programas para que los productores reciban apoyo para la compra de insumos agropecuarios y también para la producción de nueva oferta tecnológica de bioinsumos al servicio de los agricultores siguiente por favor son en total 27 medidas de diferente tipo estas medidas tienen un ámbito de acción un alcance de acción y es la propia definición de insumo agropecuario definido este como todo producto de origen natural biotecnológico o químico utilizado para promover la producción agropecuaria así como para el diagnóstico prevención control erradicación y tratamiento de enfermedades plagas malezas y otros agentes nocivos que afecten las especies animales y vegetales o a sus productos por favor siguiente en el marco de esta ley en el capítulo uno se establece la mesa nacional de insumos agropecuarios la cual fue instalada antes de la expedición de la ley el 28 de marzo aquí el gobierno va a estar acompañado de todos los actores que participan en la cadena de valor del mercado de insumos agropecuarios también con participación de los pequeños y medianos productores y de aquellas entidades que tienen facultades y competencias relacionadas con el sector de insumos agropecuarios la idea es trabajar entre todos para formular un plan nacional de insumos agropecuarios en los tres ejes de acción si recuerdan tenemos el tercer eje que es el del uso y aplicación aquí vamos a tener una mesa técnica liderada por la dirección de innovación y desarrollo tecnológico del ministerio de agricultura en la que vamos a promover todo el uso de los bioinsumos y también la revisión de la normatividad existente para no meter en una misma camisa los bioinsumos frente a ya la normatividad existente relacionada con los insumos químicos también conformamos la comisión nacional de insumos agropecuarios para fortalecer la vigilancia en metodologías y procedimientos a seguir para la aplicación de los otros regímenes disponibles que está en términos de regulación y control de precios y finalmente algo muy importante que consideramos de gran valor y es el observatorio de insumos agropecuarios como una instancia al interior del ministerio encargada de recaudar información monitorear los precios por el labón de la cadena mercado y proveer servicios de información con valor técnico para la formulación de recomendaciones propuestas y advertencias de seguimiento y evaluación a los diferentes actores del sistema nacional de insumos agropecuarios siguiente por favor y acá es donde encontramos las principales acciones de política pública en torno a los bioinsumos en este momento el país está terminando de formular y de expedir el cómpest de transformación rural integral que tiene un capítulo especial de insumos agropecuarios que plantea acciones en tres desde tres aspectos con énfasis en los tres principales aspectos como son uso de bioinsumos para disminuir los costos en la producción mejorar la inocuidad y preservar los recursos naturales el segundo énfasis es el desarrollo de programas de formación a productores agropecuarios en el uso eficiente y racional de los insumos especialmente en alternativas de origen biológico para esto en un proceso de transición agroecológica en donde se deben utilizar por ejemplo estrategias de andragogía para personas ya mayores con el fin de que puedan cambiar sus prácticas culturales y un tercer énfasis medidas para incentivar la producción de insumos promoviendo de la mano con el ministerio de ciencias la investigación desarrollo innovación de nuevos productos que sean ambientalmente sostenibles en el marco de este COMPES vamos a tener una de las acciones relacionadas con la construcción de un estudio de prefactibilidad para la creación y funcionamiento de plantas regionales donde se procesen enmiendas mezclas y fertilizantes de diferente tipo tanto químico como biológico adelante por favor bueno y ya para terminar la intervención explicar que en el artículo 19 de la ley 2183 tenemos cuatro operaciones establecidas a financiar con recursos del fondo para el acceso a los insumos agropecuarios que plantea la financiación de mecanismos para apoyar la producción transporte almacenamiento y demás actividades necesarias para el uso eficiente competitivo racional y sostenible de los insumos agropecuarios tenemos en esta primera operación cuatro actividades establecidas que van a apoyar la actividad agropecuaria en el país una primera relacionada con apoyo a la compra de insumos a través de establecimiento comercial en donde se va a facilitar el acceso a los insumos agropecuarios a los productores que vayan a comprar en ciertos establecimientos comerciales momento en el cual los productores obtendrán un descuento por la compra de los insumos la segunda actividad es apoyo al costo del transporte ya vimos que tenemos una larga cadena de comercialización la idea es apoyar un porcentaje de ese costo desde el lugar de compra hasta las cabeceras municipales donde se ubican las unidades productivas agropecuarias tenemos un apoyo para la compra de insumos a través de instrumentos financieros siguiente por favor este apoyo está relacionado con un reembolso por la compra de los insumos que realicen los productores no va a ser cualquier insumo van a ser los insumos más relevantes para el desarrollo de las actividades productivas vamos también a apoyar con recursos del FAIA la entrega de insumos en situaciones de desastre emergencias climáticas problemas sanitarios y filtros sanitarios apoyaremos en parte una parte del costo del análisis de suelos y sus respectivos planes de fertilización esto va muy en línea con las actividades de uso y aplicación de los insumos también se apoyará la investigación desarrollo y producción de bioinsumos y la ejecución de estrategias de difusión y transferencia tecnológica para masificar la utilización de bioinsumos en Colombia y finalmente tenemos adelante por favor la estrategia de compras centralizadas en la que la idea no es que el gobierno compre los insumos para distribuirlo a los agricultores sino que se van a promover las compras por medios asociativos para que los productores se organicen y puedan acceder a mayores canales de comercialización para la adquisición de sus insumos vamos a tener una plataforma tecnológica de comercio virtual para facilitar esta estrategia bueno con esto me despido muchas gracias por su atención muchas gracias a usted por su presentación muy útil muy ilustrativa del proceso que Colombia ha venido llevando a cabo hemos terminado de esta manera las tres exposiciones de este segundo bloque agradezco la participación y compromiso de nuestros panelistas en sus exposiciones hemos podido reflexionar sobre el impacto justamente de la evolución del mercado de los biopraglicidas en el marco de la biofábrica que ha presentado Federico pero también hemos conocido el impacto y los desafíos del programa nacional de bioinsumos de Brasil y finalmente estamos cerrando con una revisión de las principales políticas públicas a favor de los bioinsumos en Colombia excelentes presentaciones las tres hemos identificado algunas preguntas Federico en el caso de los bios preparados nos consultan si están permitidos su uso en el caso de la producción orgánica certificada de Argentina y también veíamos en la presentación que habían unos recuadros de algunas carácter más de política son más resoluciones de carácter provincial esas son las dos preguntas para usted bien sí o sea lo que son los bioinsumos comerciales habilitados digamos inscriptos en el Senasa de comercialización legal digamos por decirlo así están prácticamente se pueden utilizar por cualquier tipo de sistema productivo incluso los orgánicos certificados ahora bien nosotros hacemos más énfasis en los productos biológicos que se pueden preparar intra finca que no no son digamos comercializados sino utilizados por los propios productores que son como yo explicaba totalmente inocuos y sin ningún ritmo para la salud ni para el ambiente y en el caso de Santa Fe como provincia como estado provincial si contamos con este protocolo que yo mencionaba que es una resolución del ministerio aprobado junto con bromatología donde se establecen estos cinco productos ya como posibles usos para su fabricación y venta pero por supuesto que se pueden ir agregando más a medida que se vayan estudiando y validando perfecto gracias Federico marcus usted mencionaba que había todo toda una integración digamos de políticas desde el marco de la agricultura pero la pregunta es si la legislación que se está trabajando en Brasil también integra otros sectores y no solamente la institucionalidad agrícola por decirlo de alguna manera voy a responder en mi portuguelo creo que todos me comprenderán el programa nacional de bioinsumos solo es relacionado a aplicaciones en agricultura y ganadería no está relacionado en otras aplicaciones junto a industria farmacéutica por ejemplo industria química o otros campos de aplicación de bioinsumos muy muy bien gracias marcos y finalmente edna en el marco de lo que ustedes han trabajado en colombia y también en línea con el observatorio que usted mencionaba se ha podido cuantificar cuántas cuántas hectáreas digamos están pasando de la transición de un uso convencional de insumos a un uso de bioinsumos cuál ha sido el impacto en el sector agrícola colombiano no en este momento no tenemos esa información porque realmente la ley es muy reciente el observatorio en este momento apenas se está reglamentando pero de hecho la idea de tenerlo es precisamente para poder responder a esas inquietudes e identificar cuáles e lastimosamente estamos teniendo problemas problemas conexión de edna edna tal vez se apaga la cámara le podemos escuchar mejor perdón de que lo interrumpa que vemos la pública pública lastimos lastimosamente perdimos la mitad la mitad de sus respuestas pero lo que pudimos entender es que están trabajando en eso ahora 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 se escucha un poco mejor parece es correcto es correcto en este momento estamos trabajando diciendo en este momento en este momento el ministerio está trabajando en todos los aspectos técnicos y normativos para la puesta en marcha del observatorio de insumos agropecuarios con la recolección de información que nos permita responder a este tipo de preguntas y que nos ayuden a tener información de base para la toma de decisiones y la formulación de política pública en torno a este tema de los bioinsumos muy bien muchas gracias a los tres por cuestiones de tiempo no podemos seguir con las preguntas pero sí hacerles saber a ustedes que la región o por lo menos los asistentes que nos están acompañando en este segundo bloque están manifestando mucho interés en poder ojalá establecer un intercambio con ustedes para poder encaminar estos procesos de normativa de resoluciones de política pública vinculados al uso de bioinsumos muchas gracias por eso y ojalá por su disponibilidad para establecer este tipo de cooperación entre ustedes y los países de la región les recuerdo a los asistentes que la grabación de este evento quedará alojada en el sitio web del evento ahí estarán disponibles las presentaciones de todos los panelistas para que puedan justamente también repasar revivir el webinar de hoy ya estamos cerrando esta jornada y antes de despedirme nuevamente les invito a sumarse a la comunidad de práctica de suelos y a la comunidad de práctica de agricultura familiar y agroecología en el chat se han ido colocando los diferentes enlaces pueden registrarse como miembros y seguir las novedades de los próximos conversatorios que están vinculados con el tema de fertilidad de suelos y nutrición vegetal como otros temas también relacionados con esta temática de parte de todo el equipo organizador de la FAO y de este evento reciban nuestro agradecimiento les deseamos una excelente tarde muchas gracias en especial a nuestros panelistas y a los asistentes gracias buena tarde y a los asistentes